Muy buenos días, autoridades presentes, al equipo directivo, docentes, ex-docentes, directivos, a todos los que fueron parte de esta comunidad durante tanto tiempo, ex-alumnos, alumnos. En primer lugar, traerles el saludo del gobernador de la provincia, el doctor Antonio Bofati, y de la señora ministra Claudia Balaguer. Y la verdad que hoy me voy a dar un gusto especial, porque esas fiestas de ustedes, que a veces quienes integramos algún rol o nos toca cumplir algún rol en el Ministerio de Educación, en el gobierno de la provincia, nos sentimos un poco que estamos invadiendo la intimidad de un festejo que están de ustedes y están de la comunidad. Pero me voy a dar el gusto de hacer un profundo reconocimiento y de felicitarlos. A veces es bueno que alguien que llega desde otros lugares, que conoce algo de educación, pueda hacer este reconocimiento. Yo, con toda la gente que hablé, vinculada a esta escuela, terminaron emocionándose cuando me contaban algo de la escuela. Y hoy ha pasado lo mismo en cada uno de los que han hablado de la escuela. Esto está claro, hay huellas profundas, imborrables, que movilizan sensaciones, emociones, que movilizan la vida. Y esto tiene que ver con lo que se ha logrado, lo que ustedes han logrado. Es verdad que el Estado tiene una responsabilidad indelegable sobre la educación y garantizar la educación, pero nada de eso es posible si no hay comunidades como esta que día a día le ponen el cuerpo y hacen lo imposible para que tengamos estos chicos, para que tengamos esta historia, para que tengamos esas huellas imborrables. Y decían lo que han logrado porque desde el momento que entramos hay detalles que para muchos pueden ser invisibles, pero para los que recorremos habitualmente la educación sabemos que tienen que ver con el amor, la pasión, el día a día y el cuidado minucioso para que todo salga perfecto. No solamente en el día a día, sino en esta fiesta maravillosa. Los chicos que recién hacían esta interpretación del himno, la verdad que los felicito a quienes tienen algo que ver con estos chicos y seguramente serán sus familias, seguramente serán sus docentes, sus profesores de música, los directivos. Es extraordinario y habla claramente de los valores que seguramente siguen resonando y siguen reproduciéndose abajo del castaño, dentro de las aulas, en cada uno de los rincones de la escuela. Cada uno de los que recibieron sus premios, sus menciones, no los conozco, pero no tengo ninguna duda que llevan grabado a fuego estos 100 años de la escuela, los valores que aquí aprendieron y son capaces de multiplicarlo. Y como decía el intendente, como decía el senador, seguramente esto sigue creciendo y sigue llenando a toda la comunidad, a los que fueron ex alumnos, ex docentes y a los que no lo fueron. Y esta señora maravillosa que leía esta carta con tanta profundidad, con tanta emoción, habla a las claras de lo que implica la educación, no solamente en esta comunidad, sino el desafío para toda la provincia y la Argentina. Inclusión educativa. Todos tienen que estar, todos tienen que tener la misma posibilidad para poder estudiar y ese es un desafío para todos que en esta escuela se ha logrado. Calidad educativa, entendiendo que calidad, quiere decir que tienen que estar todos los que necesitan que se garantice su derecho a la educación. Y la escuela como institución social. Una escuela de puertas abiertas, capaz de abrir la puerta para que lleguen todos, se emocionen y reciban estas huellas, pero también la capacidad de abrir las puertas para impregnar a la sociedad de una lógica pedagógica, como sabemos que ocurre en esta escuela. No me extiendo más, pero me di el gusto, los felicité, quiero hacer este profundo reconocimiento en cada uno de ustedes, en los que pasaron por la escuela y ya no están, en los que día a día siguen forjando esta educación que es una educación liberadora y capaz de transformar la vida de las personas y hacerlas más felices. Muchas gracias.